...una estrellada noche de fútbol, en el cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha, con Marito Quimpes, Fernando José Palomopacas les habla. Es un partido que promete en esta liga que continúa, será un partidazo. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol, la gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Mantiene la pelota y se acerca. Este es buena, parece buena, viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Se metió justo a tiempo. Una pelota regalada. Señores, y el marcador no cambia y el arquero sigue siendo la figura. Valor interceptado, no han completado la jugada. Ahí se viene y si se libera, lo clava. Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es un orquesto este equipo. Cerca. Y se le siguen escapando las oportunidades para pasar al frente. Pierden el balón. Iniesta. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Atento con el peligro en esta jugada. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. ¡No! 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 Coge el maestro, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante! No hay duda alguna, hay falte, hay tiro libre. No hayute. No hay duda you do. No hay duda. Gracias por ver el video